...muy buenas tardes familias, bienvenidos a Comételo Arriba Se Ánimo... ...porque hoy cocinamos pasta, pero una receta que es... ...vamos, en mi casa la hemos comido desde pequeño... ...hacemos unos espaguetis con albóndigas hoy... ...pero cuidado que esos espaguetis con albóndigas... ...van a ser unas albóndigas de pollo asado... ...para que tengan ese sabor tan especial... ...y la remataremos con queso... ...y un queso cualquiera, no... ...un buen queso que encontramos en Fernanúñez, provincia de Córdoba. Hoy tenemos como protagonista a un amante de la naturaleza... ...de la agricultura y de la ganadería... ...que en su pequeña explotación para autoconsumo... ...ha conseguido aunar huerta, olivar, ganadería... ...y para cerrar el ciclo, elabora sus propios quesos... ...estamos en Fernanúñez, en la provincia de Córdoba. Soy Antonio Arisa, estamos en Fernanúñez... ...lo denominado como la huerta del duque... ...esta huerta llevamos con ella cuatro generaciones... ...y decidimos hace unos años pasarla a producción ecológica... ...tenemos sembrados de todo tipo de hortalizas de temporada... ...y una parte de ellas pues la tenemos dedicada para el ganado... ...ya sabemos, unos pastoreos selectivos... ...de manera que van comiendo los animales en ellas". Con cerca de 25 cabras... ...nuestro ganadero tiene la posibilidad de cuidarlas al máximo... ...aprovechar así los vegetales de la huerta... ...y pastorearlas con el máximo cuidado y cariño. ...el ganado me ha gustado de siempre... ...pero desde que decidimos meter esto en ecológico... ...que había mucha hierba... ...pues entonces empezamos a pensar... ...en tener ganado que se comiera esa hierba ¿no?... ...si es verdad que lo que la hemos llevado ha sido al extremo... ...las cabras además de tener su saneamiento obligatorio... ...pues además le tenemos uno voluntario que es de tuberculosis... ...¿qué quiere decir eso?... ...pues que solamente se puede comer queso con leche crúa... ...de animales que estén saneados de tuberculosis... ...y este es nuestro caso ¿no?... ...en esta pequeña explotación integral... ...los animales viven en libertad... ...y gracias a la buena alimentación... ...no es de extrañar que sus cabras... ...produzcan una leche de gran calidad... ...con la que como veremos... ...Antonio elabora sus propios quesos. ...di que sí Antonio... ...buena materia prima, buenos quesos... ...buena despensa andaluza... ...y nosotros hoy es verdad... ...que la pasta de por sí... ...no es un ingrediente muy andaluz que se diga... ...pero ¿quién me va a decir aquí... ...que en Andalucía no comemos pasta?... ...pues claro que comemos pasta... ...eso sí, vamos a hacer unas albóndigas... ...con un tomate frito casero... ...que quita el sentido... ...vemos ingredientes y empezamos. Para la masa de albóndigas utilizaremos... ...perejil... ...pollo asado... ...rebanadas de pan de molde... ...huevo, ajo... ...y un poco de pan rallado... ...para el tomate frito casero... ...tomate, manzana, cebolla... ...pimiento verde, un poco de pimentón dulce... ...ajo y laurel... ...y terminaremos nuestra receta... ...con un poco de queso... ...y por supuesto, los espaguetis. Familia, vamos a empezar... ...lo primero que vamos a marchar es... ...el tomate frito casero... ...hemos visto la receta, los ingredientes... ...dos cosas que os quiero decir de los ingredientes... ...mirad, lo primero... ...pan rallado... ...si es necesario para espesar... ...solo si es necesario... ...con el pan de molde igual tenemos suficiente... ...pero después, esto que tengo aquí... ...de todos los ingredientes que hemos visto... ...esto que tengo aquí... ...si en casa tenéis tomate frito... ...es tomate frito... ...lo podéis sustituir... ...tomate frito... ...o esta bandejita que tengo con todos estos ingredientes... ...¿qué diferencias hay? ...con el tomate frito... ...tardamos mucho menos tiempo... ...pero también tenemos que decir... ...es menos sano... ...y menos rico... ...porque ese tomate frito casero... ...es auténtico... ...y además lo hacemos nosotros... ...le damos nosotros el sabor que queremos... ...¿te gusta con laurel? ...ponle laurel... ...¿te gusta con pimentón? ...ponle pimentón... ...¿te gusta con orégano? ...ponle orégano... ...le dais vosotros el sabor que queráis... ...ahí tenemos que valorar... ...tiempo... ...o salud y sabor... ...eso sí... ...también... ...me gusta comentarlo... ...si nos ponemos a hacer tomate frito... ...no hagáis tres tomates... ...vamos a hacer una buena cantidad... ...que si sobra el tomate... ...en las albóndigas después... ...podemos utilizar... ...un poquito de arroz a la cubana... ...podemos utilizarlo para hacer un pisto... ...y le echamos después el tomate por encima... ...o unos huevitos escalfados... ...al final siempre aparece el huevo... ...que me gusta... ...que huevo frito... ...en este caso escalfado... ...pero vaya... ...bueno pues vamos a empezar... ...muy fácil... ...capotazo... ...y ya estamos tardando... ...en empezar... ...con nuestro tomate frito casero... ...que nos vale para cualquier receta... ...vámonos... ...al ataque mis valientes... ...cogemos una cacerola... ...al fuego... ...temperatura... ...se tarda muy poco... ...marchar un tomate... ...ya lo vais a ver... ...chorreón de virgen extra... ...cuatro segundos... ...uno... ...dos... ...tres... ...y cuatro... ...ahí lo tenemos... ...va cogiendo temperatura... ...en ese aceite... ...vamos a poner... ...cebolla... ...cuidado... ...vamos a triturarlo después... ...por lo tanto... ...no os preocupéis... ...que quede muy chiquitito... ...muy grande... ...nada pasa nada... ...vamos a triturarlo... ...le damos... ...unos cortecitos... ...y unos cortecitos... ...la primera gran receta... ...que yo hice... ...y cuando digo gran... ...no es que sea maravillosa... ...sino... ...de volumen... ...un tomate frito... ...me acuerdo... ...cuando empecé a estudiar en la cocina... ...una olla... ...no sería... ...bueno exactamente no me acuerdo... ...pero vamos... ...era una olla de unos 150 litros... ...pues haríamos eso... ...unos... ...100 litros de tomate frito... ...más o menos... ...vámonos... ...ponemos... ...cebollita... ...con cuidado... ...que no salpique... ...ahí... ...hay muchas recetas de tomate... ...me acuerdo... ...ahora que estoy hablando de cuando estudiaba... ...está la receta... ...la salsa de tomate frito española... ...está la francesa... ...hay diferentes... ...por ejemplo... ...yo me acuerdo... ...la diferencia entre una y otra... ...una lleva zanahoria... ...la otra no... ...pero al final... ...yo creo que cada uno... ...va haciendo su propio camino... ...y si a ti te gusta con zanahoria... ...le pones zanahoria... ...la zanahoria está muy rica... ...yo la hago muchas veces con zanahoria... ...lo que pasa es que la salsa de tomate... ...o el tomate frito... ...cuando lleva la zanahoria... ...queda un color como más clarito... ...queda más anaranjado... ...y muchas personas... ...también hay quien le pone por ejemplo... ...un poquito... ...no solo de pimentón... ...sino incluso arroz... ...le echo un poquito de arroz... ...el arroz espeso... ...espo cuando lo te dura... ...queda más espesita... ...son pequeños truquillos... ...vamos a poner... ...la cebolla, el ajo... ...el pimiento verde... ...bien lavado... ...todas las verduras las tenemos bien lavaditas... ...incluida la manzana... ...aunque la manzana... ...seguramente la vamos a pelar... ...digo seguramente... ...o no la vamos a pelar, fíjate... ...pimiento verde... ...vamos a ir moviendo ya... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...aquí... ...sofriendo... ...sofrimos sin miedo... ...seguimos... ...vamos a coger los tomates directamente... ...vamos a poner todos los tomates aquí... ...les voy a quitar... ...el tallito... ...como están bien lavados... ...y los vamos a poner con piel... ...tal cual... ...ya sabéis... ...con el dedo índice... ...marco el límite de la hoja del cuchillo... ...para que penetre solo... ...justo y necesario... ...quitamos tallos... ...yo cuando voy quitando tallos... ...son pequeños trucos... ...cuando estás haciendo mucha cantidad... ...en lugar de tenerlos todos... ...los pongo, veis... ...todo boca abajo... ...y al que le voy quitando el tallo... ...los pongo boca arriba... ...de esa forma sé que el que está boca abajo... ...es que tengo que quitárselo... ...si lo vamos poniendo todo boca abajo... ...al final tienes que ir casi revisando uno por uno... ...este tiene, este no tiene... ...jabándola así... ...y tenía yo un... ...no era jefe de cocina... ...era un señor... ...con el que me pusieron a trabajar un tiempo... ...me acuerdo en un restaurante en la playa... ...que se reía de mí porque le quitaba el tallo... ...él hacía a lo mejor gaspacho y todo... ...estaba tentero con los tallos y todo... ...y yo le decía... ...hombre, un poquito... ...enrique, dale ahí... ...dale ahí... ...yo es que tengo una máxima de toda la vida... ...de toda la vida tengo una máxima... ...y es que cuando hago un plato... ...pienso que la persona que lo va a comer... ...es mi madre... ...no falla, ¿eh?... ...yo pienso de repente... ...estoy cocinando y digo... ...ay, venga, el tomate... ...ay, ¿va a quedar más fino si lo pelo? ...sí... ...bueno, pero no hace falta... ...y si fuera mi madre... ...me gustaría que mi madre comiera la... ...pues si yo se lo quiero dar a mi madre pelado... ...a todos los clientes se merecen el mismo trato... ...y esa es una máxima... ...para todo, ¿eh?... ...alguna vez lo he contado... ...a lo mejor en el restaurante te llega un cocinero... ...y te dice... ...oye Enrique... ...mira, este arroz lo cocí ayer... ...¿cómo lo ves?... ...digo, yo ni hace falta ni que lo mire... ...la que va a venir a comer es tu madre... ...¿tú se lo pones a tu madre?... ...sí, claro, si está riquísimo... ...pues entonces, está perfecto... ...no Enrique, pues mira, yo es que... ...hombre, a mi madre no creo... ...pues entonces... ...a cocer arroz... ...dicho y hecho... ...esa es la máxima... ...pensar que se lo dais a un ser muy querido... ...y de esa forma no falláis... ...bien lavaditas las verduras... ...bien quitados los tallos... ...bueno, el hombre este... ...ya os estaba contando la historia... ...el hombre este me decía... ...pues yo se lo pongo a mi madre así... ...o sea que también... ...entra en juego el cariño... ...que le tengamos a los seres queridos... ...es que... ...yo ya no voy a entrar a discutir... ...que quiera más o menos su madre... ...ahí yo no puedo entrar... ...bueno, pues vamos a poner... ...pimentón dulce... ...pero ya... ...oye, ya que estoy hablando de las madres... ...hablamos de que ya me pongo... ...a mí me encanta decirlo... ...muchas veces... ...lo digo... ...vamos, lo digo en mi casa... ...eh, con mi mujer... ...y se lo digo... ...ninguna mujer... ...en este mundo... ...te va a querer como tu madre... ...ni tu mujer... ...y la gente... ...yo, que está tu mujer delante... ...mi mujer mañana llego... ...y me porto mal con ella... ...por eso están los divorcios... ...y me dice... ...pues ahí te quedas... ...mi madre... ...da igual... ...hasta si me pillan robando... ...y me meten en la cárcel... ...mi madre irá a verme a la cárcel... ...y dirás que señora... ...su hijo es un ladrón... ...sí es un ladrón... ...pero es mi hijo... ...pero lo he parido... ...ese amor... ...esa incondicional... ...eso es solo amor de madre... ...por eso... ...yo creo que ninguna mujer... ...en este mundo... ...te va a querer como te quiere tu madre... ...opinión personal... ...eh, por supuesto... ...eh... ...bueno... ...ya lo voy avanzando... ...esta noche cariño... ...no pasa nada... ...voy al sofá... ...lo sé... ...lo sé... ...voy al sofá... ...lo asumo... ...lo tengo asumido... ...lo tengo asumido... ...no, no, no... ...lo sabes... ...también... ...también se lo digo a ella... ...eh... ...le digo... ...por mucho que yo te quiera... ...nunca te voy a poder querer como tu madre... ...y se lo digo a ella... ...eh... ...a mi suegra... ...oh, mi suegra... ...también he tenido suerte con mi suegra... ...eh... ...que eso... ...la gente la suegra, la suegra... ...pues yo he tenido suerte... ...aquí sí que estoy siendo muy protocolario... ...porque sé que me está viendo... ...eh... ...vámonos... ...ponemos... ...ahí tranquilo el tomate... ...lo habéis visto... ...porque lo he echado un terito... ...no me importa... ...que se vaya haciendo poco a poco... ...que vaya soltando juguito... ...y le vamos a poner además... ...fijaros... ...dos hojas de laurel... ...y ahora sí quiero enseñaros algo... ...voy a poner dos hojas de laurel... ...voy a poner sal... ...voy a poner pimienta... ...y cuando se hace una salsa de tomate... ...o se tritura tomate... ...muchas veces lo quiso... ...se dice... ...oye, échale un poquito de azúcar... ...azúcar, ¿por qué?... ...pues echa el azúcar... ...para que la acidez del tomate... ...no quede así en boca muy presente... ...o sea que lo que busco es algo dulce... ...bueno... ...y si en lugar de azúcar... ...tengo elementos en la despensa... ...elementos en la cocina que tienen azúcar... ...como puede ser el azúcar natural que encontramos aquí... ...es una fruta... ...pues vamos a utilizar el azúcar que tenemos en la naturaleza... ...en lugar de azúcar normal... ...el azúcar blanquilla... ...pues vamos a darle ese toque dulce con manzana... ...y eso es un pequeño truco... ...para evitar la acidez de la salsa de tomate... ...bien lavada la manzana... ...corto alrededor del corazón... ...aquí... ...no hay problema, la voy a dejar hasta con piel... ...como está bien lavada, que os decía antes... ...manzana corazón de león, fuera... ...cortamos de forma generosa igual... ...que hemos dicho con el tomate... ...y con este toquecito de manzana... ...el asunto de la acidez arreglado... ...cortamos así... ...corto otro poquito por aquí... ...y amigo... ...esto marcha sobre ruedas... ...importante... ...he echado dos hojas de laurel... ...dos hojitas... ...os lo digo porque cuando vayamos a triturar... ...habrá que quitar el laurel... ...si no... ...no pasa nada... ...pero vamos... ...tampoco hemos venido aquí a talar árboles... ...hemos venido a triturar después... ...una sopa... ...o una... ...mejor dicho... ...una salsa de tomate... ...pues familia... ...esto que tengo aquí... ...ahí tal cual lo tenéis... ...es un tomate frito... ...lo único que requiere es... ...un poquito de tiempo... ...y cuando lleve un ratito... ...que el tomate haya entregado la cuchara... ...trituramos... ...y tomate frito... ...hacemos el primer repaso... ...recordamos por si alguien se ha incorporado... ...hice... ...enrique que me he perdido algún ingrediente... ...para eso hacemos este repaso... ...y le atacamos... ...a las albóndigas de pollo asado... ...para la salsa de tomate casera... ...picar y comenzar a rehogar... ...con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...la cebolla... ...dos dientes de ajo... ...y el pimiento verde... ...incorporar... ...una cucharada de pimentón... ...y los tomates troceados... ...agregar un par de hojas de laurel... ...salpimentar... ...e incorporar la manzana cortada... ...de forma generosa... ...dejar cocinar... ...hasta que el tomate esté... ...bien frito. Continuamos en el término municipal de Fernan Núñez... ...en la provincia de Córdoba... ...donde un agricultor y ganadero... ...en sus ratos libres... ...nos está enseñando su explotación integral... ...en la que las buenas prácticas... ...con el medio ambiente... ...y el respeto por los ciclos naturales... ...marcan la pauta de sus trabajos cotidianos. Aquí tenemos una pequeña explotación de cabras... ...de 25 en la que las vamos intentando rotar... ...para que paran a lo largo de todo el año... ...entonces tenemos unos 2 o 14 litros de leche diario... ...de los cuales se hace el queso directamente. Ya tenemos la mejor leche de estas cabras... ...sólo nos queda elaborar el queso... ...y decidir el punto de maduración o curado que queremos darle. Una vez que terminamos el ordeño... ...pasamos a la fase de elaboración del queso... ...le añadimos cuajo natural... ...que se compra en un laboratorio... ...esperamos un tiempo hasta que se haga la cuajada... ...luego se corta... ...y luego lo mordeamos... ...lo echamos a los mordes... ...le ponemos unos paños como se ha visto... ...para que desuegue mejor... ...el paño se le quita un determinado tiempo... ...y ya se deja en el morde... ...para que se quede digamos un poco más bonito ¿no?. Queso elaborado con leche cruda de cabra... ...madurado en aceite de oliva de su propio olivar... ...y por supuesto... ...excelentes verduras de su huerta... ...este amante de las buenas costumbres... ...nos ha dado una gran lección de vida sana y alimentación. Vida sana, alimentación... ...y lo buena pinta que tiene el queso... ...que eso no hay que olvidarlo... ...vaya pinta buena que tiene el queso de este hombre... ...que nosotros... ...vamos a utilizarlo después para terminar la receta... ...eh... ...he cogido los muslitos de pollo... ...hemos hecho cuatro muslos asados... ...un poquito de sal... ...aceite de oliva virgen extra... ...175 grados durante 45 minutos en el horno... ...muslo de pollo asado de toda la vida... ...hacer esta receta si os sobra pollo por ejemplo... ...asáis un pollito y os sobra... ...pues podéis hacerla también... ...¿qué hemos hecho?... ...hemos quitado la piel... ...y picado la carne de tres muslitos... ...esta última la he dejado ¿por qué?... ...porque a todos le he quitado la piel... ...pero a este último... ...voy a dejarle la piel... ...para que nos dé algo de jugosidad... ...solo la piel de un muslito... ...el resto... ...si veis... ...asadito... ...aprovechamos piel... ...quitamos la piel un poquito... ...que no tenga pluma... ...ahí... ...vamos a ir... ...desmenuzando... ...se desmenuza bastante bien... ...como veis... ...con mucho cuidado... ...que no tenga hueso ninguno... ...es importantísimo... ...eh... ...por eso lo hago con las manos... ...porque ahora tengo que además... ...que localizar un hueso... ...este... ...que es peligroso... ...este huesito... ...siempre... ...buscarlo... ...esto viene siempre aquí... ...pegado... ...entonces lo buscamos... ...para quitarlo... ...porque si no muchas veces... ...con el cuchillo después... ...no te das cuenta... ...y lo cortamos... ...eso aquí... ...ya... ...pues esto fuera... ...vamos a quitarlo... ...huesecito... ...me quedo solo... ...esta parte también... ...aquí... ...me voy a quedar solo... ...con mi amiga la carne... ...y el pellejito... ...la piel... ...solo de un muslito... ...limpio manos... ...es importante... ...un poquito solo... ...para que no resbale el cuchillo... ...venga... ...y vamos a picar... ...¿cómo lo picamos?... ...a cuchillo... ...igual que he picado esos tres... ...no se tarda nada... ...fijaros... ...hacemos así... ...le damos primero... ...una pasada con el cuchillo... ...para romper... ...siempre moviendo... ...lo que más trabajo... ...puede costar al principio... ...es cortar la piel... ...porque la carne es bastante... ...bastante tierna... ...y le vamos dando con el cuchillo... ...así moviéndolo... ...un poquito... ...no hace falta... ...picar la carne... ...no lo queremos meter... ...por una picadora... ...quiero que la carne tenga textura... ...que tenga jugosidad... ...que se note que es... ...trocitos de... ...pollo asado... ...tal cual... ...fijaros... ...que hemos tardado en picarlo... ...y yo he picado uno... ...lo normal... ...es que... ...desmenuzas los cuatro muslitos... ...y lo picas todo así rápido al momento... ...listo... ...con cuidado... ...añadimos... ...muslo... ...picadito... ...cuatro muslos de pollo asado... ...que tenemos ahí picado... ...aprovechamos bien... ...venga, vámonos... ...no hace falta limpiar la tabla... ...todos los ingredientes... ...se van a unir... ...en ese cuenco... ...pan de molde... ...quitamos corteza... ...corteza... ...corteza... ...y corteza... ...un poquito aquí... ...le va a dar a nuestra masa de albóndigas... ...jugosidad, esponjosidad... ...pellizcamos un poquito... ...tal cual... ...después mezclaremos con las manos además... ...es una receta de toda la vida... ...unas albóndigas... ...para la pasta... ...un espagueti con albóndigas... ...facilísimo... ...y totalmente casero... ...vámonos... ...dientes de ajo... ...le doy... ...insisto eh... ...por si alguien se incorpora... ...no limpio tabla... ...porque no es necesario... ...todos los ingredientes los estamos poniendo... ...juntos... ...sí... ...hombre si nos costara... ...es que me está molestando... ...cuidado no puedo picar porque me molesta... ...esas mijitas de pan... ...bueno pues entonces sí lo quitamos pero... ...si no nos molesta... ...no hace falta... ...aquí... ...le hacemos esos cortecitos... ...a los dientes de ajo... ...y... ...picamos así... ...picadito el ajo... ...una vez que lo he picado... ...hacemos lo mismo que con el pollo... ...con los muslitos... ...le doy una pasada así con el cuchillo... ...para rematar un poco... ...por si quedaba algún trocito... ...un poquito más grande de la cuenta... ...tal cual... ...ajito... ...aquí... ...vámonos... ...¿qué más le podemos poner?... ...perejil... ...le va a dar un toque muy rico... ...hermandad del gurruñito que no falte... ...hacemos el gurruñito así con las manos... ...epa, vengo por aquí... ...mira, mira, mira, mira... ...y le damos aquí... ...pasada con el cuchillo... ...no hace falta picarlo mucho... ...todo... ...todo más o menos lo mismo... ...si os fijáis... ...esto sería fácil... ...en una picadora de carne... ...ponemos todos los ingredientes... ...el pan, vamos añadiendo el perejil... ...pero yo creo que el cuchillo... ...me vais a permitir... ...le da un toque diferente... ...hablamos antes de... ...¿cómo lo haríamos si fuera para nuestra madre?... ...pues igual lo haríamos a mano ¿no?... ...pues vamos a hacerla a mano... ...hacemos así... ...aprovechamos bien... ...una vez que tengo esos ingredientes aquí... ...ahora me vais a permitir... ...voy a limpiar la tabla un poco... ...porque ya no voy a seguir picando... ...vamos a añadir ahora... ...huevo, sal, pimienta... ...y sólo si es estrictamente necesario... ...le vamos a poner... ...el pan rallado... ...sólo si es necesario... ...ya sabéis la... ...la teoría que tengo yo con las albóndigas... ...que suelo llevar a práctica... ...albóndiga, la masa... ...siempre de... ...por ejemplo de croquetas también... ...cuanto más trabajo... ...os cueste darle forma... ...más jugosa os va a quedar después... ...la albóndiga... ...si le echamos mucho pan rallado... ...quedará como la masa de un ladrillo... ...y entonces diréis... ...bueno, qué fácil... ...hago pelotas que las tiro al suelo... ...rebotan... ...tiro de triple, lo cuelo... ...y después las frío y hago albóndiga... ...sí, pero van a estar muy duras... ...muz más sacote en la boca... ...muz un ladrillo... ...entonces vamos a procurar... ...que nos cueste trabajito... ...le ponemos dos huevos... ...uno por aquí... ...otro por aquí... ...sal y pimienta... ...y vamos a liar... ...a ver cómo queda la masa... ...vamos a... ...que ella vaya blando... ...sal por aquí... ...un poquito más... ...pimienta... ...y... ...toca el turno... ...que sea la propia albóndiga... ...la que hable... ...empezamos a mezclar... ...apretando con las manos... ...para que... ...sobre todo... ...la jugosidad que tiene... ...primero el pollo asado... ...y también el huevo que estamos poniendo... ...nos diga si es suficiente... ...ese pan que le estamos poniendo... ...veis, lo voy partiendo con la mano... ...voy apretando... ...vamos mezclando... ...yo creo que no nos va a hacer falta... ...el pan rallado... ...yo le he puesto un ingrediente... ...por si acaso... ...no nos hace falta... ...por favor... ...fijaros... ...ya está aquí la masa... ...hacemos la prueba... ...cogeis por ejemplo... ...una pelotita... ...hacemos así... ...esta misma... ...mantiene la forma... ...mira qué masa... ...albóndiga casera... ...jugosa... ...podemos echarle pan rallado... ...para que quede... ...más durita... ...y sea más cómodo trabajar... ...claro que podemos... ...pero... ...no estaríamos siendo fieles... ...a nosotros... ...queremos que esté... ...lo más jugosa y rica posible... ...y así... ...es como va a estar... ...me limpio las manos un momentito... ...vamos allá... ...porque familia... ...lo que viene ahora... ...es... ...momento maravilloso... ...triturar el tomate... ...vámonos al tomate frito... ...que lo tenemos allá al fuego... ...este por aquí... ...fuera... ...esto por aquí fuera... ...limpio un momento... ...la tablita ya está limpia... ...el tomate... ...a ver... ...oh... ...cómo huele mi amigo... ...el tomate frito... ...mira, mira, mira... ...que tomate... ...cómo ha ido soltando el jugo... ...veis... ...esto ya tiene un aspecto... ...para poder triturarlo... ...qué teníamos que hacer... ...recordáis... ...buscar hojitas de laurel... ...una por aquí... ...después se la volvemos a añadir... ...eh... ...simplemente... ...quitamos... ...y otra por aquí... ...aquí te pillé, Manuel... ...ponemos las dos hojitas ahí... ...bajo el fuego al mínimo... ...para poder ir triturando... ...ahí... ...cogemos... ...batidora... ...vente conmigo... ...a la guán... ...a la tú... ...aquí... ...y vámonos... ...pit, pit, 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 pit... ...triturar sin prisa... ...pero sin pausa... ...con cuidadito al principio... ...para que no salpique... ...todo... ...lo vamos a ir triturando... ...importante... ...no voy a colar la salsa... ...quiero que la salsa quede... ...si hace falta así... ...un poquito enterita... ...porque todo lo que quede en el colador... ...sería una pena desperdicarlo... ...trituro tomate... ...en unos segundos... ...volvemos con el tomate... ...frito... ...como Dios manda... Mira, mira, mira que albóndigas Estamos haciendo aquí albóndigas buenas Las vamos apartando Las estoy apartando primero sobre papel de cocina Un poco para que Para que pierdan el exceso de aceitillo Que puedan tener, pero quiero que Vamos, llamaros vuestra atención Sobre la sartén Que normalmente las albóndigas se fríen en muchísimo aceite Flotando, no, no, fijaros, eh, que cantidad de aceitito Le pongo, poquito ¿Cómo hacemos las albóndigas? Pues pelotitas Cogemos, tal cual Y para adentro Vamos cogiendo, aplastamos bien Para que queden bien compactas Y vamos haciendo ¿Tamaño de las albóndigas? Pues tampoco, muy grande Un tamaño medio, compactamos Apretamos un poquito Y albóndiguitas, de aquí dos más Me van a salir, por ejemplo, esta de aquí Y listo Tenemos las albóndigas que ahora enseñaré Toda la cantidad que sale Para que veáis de cuatro muslos de pollo Es verdad que puede que salga más o menos Porque depende si el muslo Ya sabéis que yo en alguna ocasión aquí he tenido La oportunidad de cocinar muslos de pollo cruzado con diplodocus Eso eran apoteósicos Pero en este caso, unos muslos de pollo normales Pues nos salen esta cantidad que tenemos aquí Mirad, aquí Toda esta cantidad Una vez que tenemos esta cantidad Estamos haciendo una receta más o menos para cuatro personas El tomate triturado El laurel, ahí lo tenemos Que lo he vuelto a introducir ya ¿Veis el tomate espesito como queda? ¿Qué cosa más rica? Pues directamente No lo hemos triturado Pero no colado Vamos añadiendo Con cuidadito Las albóndigas en el tomate Con cuidado Ahí dentro Y No muevo mucho Fijaros, ¿eh? En movimiento Que él mismo se vaya repartiendo Que se vayan haciendo dentro del tomatito Ahí Vamos a girar estas Tengo dos espumaderas Una es La que uso para el tomate Y otra Para Las albóndigas Si uso la misma del tomate Para las albóndigas El tomate humedad Cae en el aceite Y salpica mucho Entonces así lo evitamos Lo vamos a cocinar un poco Las albóndigas Recordad Lo único que está crudo Es el huevo Y por otro lado Tenemos aquí ya la pasta Qué maravilla que de cosas tengo, ¿no? Bueno, vamos a quitar ya esta sartén Nos quedamos más tranquilos Le damos un poquito así De doradito por fuera Que doren un pelín solo Porque ahora Directamente Ya se van a terminar de marcar Las añado directamente Fijaros Aquí Y aquí Esto fuera Lo quitamos Para evitar problemas Me traigo Con mucho cuidadito Ya Las albóndigas En la salsa casera De tomate Fijaros Albóndigas con tomate De toda la vida Y lo que me queda Es la pasta Tenemos ahí Nuestra cacerola Con agua Abundante agua Le añado Dos pellizquitos De sal Temperatura arriba Que está hirviendo bien Y vámonos Pasta En este caso Espagueti Pueden ser macarrones La que queráis Lo ponemos Y ya lo cocináis Al punto deseado De cada uno Hay quien le gusta Que quede al dente Hay quien le gusta Que quede más hechita Para mí Mi opinión personal La pasta No es mejor comedor O no de pasta Porque te guste más o menos hecha Que cada uno se la prepare Como le guste Y así Siempre triunfamos Dejamos que la pasta Se cueza Mientras Las albóndigas Se están haciendo ahí Con el tomatito Último repaso Y presentamos Nuestros espaguetis Con albóndigas Sardinas Nuevas recetas Con todo el sabor De nuestra tierra Para la masa De las albóndigas Desmenuzar Los muslos de pollo Asados Picar la carne Con el cuchillo Y añadirla A un cuenco Incorporar Dos rebanadas De pan de molde Sin corteza Dos dientes de ajo Y perejil picados Agregar los huevos Salpimentar Y mezclar bien Por otro lado Retirar las hojas De laurel Y triturar El tomate Hasta obtener Una salsa Hacer entonces Albóndigas Con la masa Y freírlas En una sartén Con un poco De virgen extra Sacarlas Y añadirlas A la cacerola Donde tenemos La salsa De tomate casera Finalmente Hervir los espaguetis En una cacerola Con agua hirviendo Y un pellizco O dos de sal ¡Madre mía! Acabamos de apartar Aquí las albóndiguitas Con mucha tranquilidad Se apartan Con cuidado Aquí no podemos Hacer bolquetes Si hacemos bolquetes Se acaban rompiendo Pero vamos con la pasta La pasta Que la tenemos En su punto Ya sabéis que el punto Insisto El que quiera cada uno Y por cierto Hablando de Hablando de punto Mañana Puntazo ¿Por qué os lo digo? Porque voy a estar En la feria Del libro de Huelva Vamos a estar ahí En la plaza De los monjes ¿De los monjas? De las monjas En la plaza De las monjas La plaza de las monjas Perdón Vamos a estar en la plaza De las monjas A la una del mediodía A la una de la tarde Vamos Y vamos a estar allí Firmando ejemplares de cómetro Recordad Feria del libro de Córdoba Mañana sábado ¿Qué hacemos? Fijaros Hemos escurrido la pasta Y la pasta Simplemente La vamos a engrasar Un poquito Le damos Chorreoncito así Encima del escurridor Y todo Un poquito Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué toquecito Sal ya tenía Porque le pusimos al agua Su punto de sal Y ahí directamente Pues vamos a mojar A ver Voy a coger Un momentito Vamos a coger el tenedor Que me va a ser cómodo Ya veréis El tenedor de madera Mezclamos Mira, mira, mira Mira qué brillo coge Así no se queda apelmazada Y ahora ¿Qué hacemos con esta pasta? Pues os voy a contar Vamos a emplatar Venga Vamos a hacer Un plato divertido Y bonito De nuestras queridas Espagueti con albóndica O albóndica con espagueti Y cogemos Pasta Vamos a coger A ver Esta cantidad más o menos Si hace falta Añadimos más Sí, ahora nos falta Un poquito más Ponemos Y va a ir liando Va a ir liando Para que se haga Una especie de gurruñito Lo hago en medio No, mira Ya sé lo que voy a hacer Amador Voy a hacer un nido Voy a poner las albóndicas En medio Aquí no hay trampa Ni cartón Me va surgiendo Sobre el momento Venga Vamos a añadir con cuidado Como tiene Insisto Le hemos puesto El acetito No se quedan pegadas Y un poquito más Aquí Con esto Suficiente Cubro ahí El resto de la pasta A un cuenquecito Para servirlo Y que cada uno Sirva de verdad La cantidad que quiera Lo ponemos así Ahí está Esto por aquí Y esto por ahí ¡Oy! Por favor Momentito, familias Que no panda el cúnico Vámonos Cucharita o tenedor Abrimos Y lo que voy a hacer es Fijaros Espacio En el interior Para poner las albóndicas ¡Olé! ¡Olé! Y ¡Olé! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! Cuchara Y que me gusta Vámonos Vamos a coger las albóndiguitas En este caso que tenemos La fuente Vamos a ir cogiendo Mira que albóndiga Mira que albóndiga Una albóndiguita por aquí Así que queden Otras Venga Un poco No quiero que queden justo en medio ¿Veis? Que vayan cayendo un poquito también ahí Como repartidas ¿Cuántos vamos a poner? ¿Cinco por ejemplo? Yo creo que con cinco andamos bien ¿No? Vamos a poner una más Y aquí Ahí tenemos cinco Venga voy a poner seis Voy a poner una más Una más Una más Un detallito Un detallito Esa Ahí El resto hacemos así Y de la misma salsita Que tenemos aquí De todas maneras Me ha salido un poquito más de salsita Que tenía ahí en un cuenco Pero de la misma salsita Echamos un poco por encima Y también Por encima de la pastita Fijaros Esto Esto es una auténtica Maravilla El pollito asado Tenéis que probar las albóndiguitas Además con el pollito asado Voy a echar una cucharadita más Esta ya de regalo Ahí Qué barbaridad Limpio Y familia Tenemos ya Casi terminado Porque todavía no ha entrado en juego Nuestro ingrediente estrella Que es el queso Pues nos llevamos para allá Fijaros Las albóndigas La pasta con el aceite Importante Si no la llevamos Con el aceite Al final Se queda un poquito Como apelmazada La ponemos ahí Nos traemos el plato Y esta salsita Que también la había puesto Por si Me ha sobrado La dejo siempre en un cuenco Por si alguien se quiere añadir Directamente Pues con una cucharita Se añade Y vámonos Cogemos encima De las albóndigas Nuestro ingrediente estrella De verdad A veces Las cosas más sencillas Son auténticas delicias Albóndigas De pollo Asado Con espaguetis Con el queso Insisto Y con una salsa Frita Totalmente De tomate frito Casero Le ponemos un perejil Para que podamos decir Con propiedad Que a este plato No le falta ni un perejil Y receta terminada Imaginaros en la cabeza Ahora Esto mezcladito La pasta El tomate La jugosidad De las albóndigas Esto solo lo supera Pues se me ocurre Con una firma de libro Por ejemplo Recordarlo Mañana Mañana vamos a estar En Huelva En la Plaza de las Monjas A la una De la tarde Ahí firmando ejemplares De los libros De cometeros Venís Los firmáis Y además Aprovechamos Y nos sacamos una fotillo ¿Quién dijo que no? Familia Gracias por estar ahí Que seáis muy felices Cuanto Gracias por ver el video